El sector de cocina es auspiciado por Aceite Rico. Bueno chicos, como lo prometido es deuda ni saben quién está aquí a mi lado. Ella es Carolina Kemp, una mujer sana que tengo el privilegio de tener aquí en mi cocina. Ella es propietaria de Food Life y ella es en realidad ahora la que nos va a hablar un poquito de qué es lo que nos ha traído. Bueno, hemos traído en esta ocasión una comida saludable que se la puede usar en las próximas fiestas que se acercan, que es la Navidad, para demostrarles que no es necesario romper la dieta y engordarse, que no es pretexto porque esta es una comida bien rica que se la puede usar en la noche buena. Bueno, aquí yo veo unos quequesitos también, unos proyectos de canelita con todo. Sí, así es, estamos sacando nuevos productos en Food Life que son con motivos navideños, son roscas navideñas, esta es de naranja por ejemplo y esta es de crema pastelera con cocoa, que no es lo mismo que chocolate. Tenemos los queques tradicionales que son el de cocoa y el de zanahoria, con adornado, es deliciosa, lo tenemos en los supermercados también y la panadería que ya es característica de la empresa. Así es, bueno y comentaba un poquito cuál es la diferencia, por ejemplo, si es que yo compro este o compraría uno normal. O sea, ¿con qué está hecho? Nuestros productos son bajos en azúcar y bajísimos en grasa, ¿no? Ocupamos mucho la stevia, cuando tenemos que usar el queso, tiene que ser el queso descremado o el queso ricota, que es especialmente descremado para nuestra empresa. Entonces la gente no suba de peso, todo lo contrario, se hace ejercicios, toma mucho líquido, incluso baja de peso comiendo estas delicias. O sea, que yo puedo meterme a hacer dieta y comer igual rico, el dulcecito ese que sí, pero no falta nadie. Las dietas que llevamos a domicilio tienen postres muy sabrosos, las comidas saladas son muy sabrosas, con especias, las condimentamos, ¿no? Entonces es bien fácil hacer dieta de esa manera. Bueno, aquí yo veo igual que tenemos algo saladito, o sea, ¿qué quiero ver? Es un pollo enrollado el que vamos a hacer, los ingredientes es la pechuga de pollo que ya está abierta, unas lonjas de jamón, queso ricota. Voy prendiendo entonces un poquito para que vayamos preparando un poquito. Bueno, lo voy a poner acá el pollo entonces, ¿empezamos? Empecemos. ¿Quieres un poquito de aceite de oliva? No, nada de aceite de oliva. Perfecto. Bueno, este es el pollo que ya está estirado, le vamos a poner unas hojitas de espinaca. Ya. Sí. Es bien sencillo, es bien fácil, todos lo pueden hacer en su casa, solo necesitan tener los ingredientes adecuados. Igual puede variar el relleno, uno le puede poner lo que guste, en este caso vamos a usar espinaca, ¿sí? Vamos a usar jamón también. Claro, porque en realidad igual tiene que hacer con cosas que uno tenga en casa y que a uno le guste, ¿no? Exacto, y que sea rica, que le dé sabor. Por, sí. Porque en vez, por ejemplo, de ricotta podríamos utilizar igual un queso bajo en grasa, ¿no? Sí, un queso criollo, por ejemplo, si es que no tienen este, solo que este es súper bajo en grasa. Para bajar de peso se necesita hacer lo más limpio posible en grasa, ¿no? Para mantenernos así como... Gracias. Vamos a colimentar con sal y pimienta también. Dale. Bueno, y esto es lo que podríamos nosotros recibir igual en la dieta que nosotros compremos ahí. Este plato que te voy a presentar lo llevamos por lo menos dos veces al mes, ¿no? Porque no repetimos, esa es otra de nuestras características, para que la gente no se aburra de los sabores, ya que es difícil hacer dieta y encima comer feo, no. Es grave, sí. Por eso yo creo que a mí me cuesta entonces hacer dieta porque una semana es lo mismo y la siguiente semana tenés que volver a comenzar todos los lunes, por ejemplo, pechuga de pollo con ensalada que todos los martes hacen. No, no, acá no hay pechugas de pollo hervida y ensaladas al vapor. Siempre son comidas bien ricas, hay de lasañas, de vegetales. Mira, solamente ver aquí estos cositos que puedo tener para degustar como postre, la verdad que los queques están increíbles, ese de zanahoria, por ejemplo, me hace un grito. Tiene frutos secos, tiene almendras, uvas, pasas, que son grasas buenas, ¿no? Son bien saludables que todos necesitamos, sobre todo las mujeres, así que usamos leches de cremada también en los postres, yogurtes bajos en grasa. ¿Y dónde podemos conseguirlo nosotros? Bueno, los teléfonos es el 352-9806, directamente por teléfono le damos una cita para que vayan y se pecen, se hagan su control, elijan el plan que mejor les convenga, ¿no? O sea que son planes. Sí, son planes, la comida es toda riquísima, generalmente es la misma para todos, varían las porciones, ¿no? Porque no hay donde perderse, si no hay grasa, si no hay azúcar, si se hace ejercicio, si se come sano, se baja de peso. Verdad. Está el pimentón por ahí, ahí está. Aquí está, aquí está. ¿Te lo paso? Sí, este ya lo cocinamos, hay que sacarle simplemente la piel. Ya. ¿Me ayudas mientras yo sazono? Claro. Bueno, la verdad que ya lo tenemos, nosotros listos aquí somos flashes, ¿no? ¿No? Rapidísimo, es un plato bien sencillo. Mire, yo quiero mostrárselos al platito, mira, se lo vamos a levantar un ratito aquí. Sí, le vamos a poner la salsita que le hicimos con yogur descremado y con mostaza. Mmm, de rico. Ustedes no saben cómo huele esto acá. O sea que yo creo que me voy a meter al cerdo más caroncita. Bueno, jime la laza y le gusta harto, ¿no, jime? Bueno, mírenlo al platito, chicos, miren, de rico y saludable que se ve esto acá, para que ustedes se animen a hacerlo, porque es un plato saludable y bueno para nosotros, ¿no? Así es. Acompañarlo con un poquito de deporte, la verdad que... Y este está acompañado de verduras que las hemos procesado un poco, le hemos puesto queso ricota y listo, excelente acompañamiento. Bueno, como ustedes saben, ahora fue la sugerencia del día de ahora, comida saludable aquí en la cocina de Pura Vida. Muchísimas gracias, Carolina, por estar acá conmigo. Gracias a ustedes, gracias. Y con esto nos vamos a ir a una pausa. O sea que el que quiera acompañarme aquí a probar y a degustar puede venir también. O sea que, vale invitado. Así es, nos vamos a la pausa, inicio de semana, señores, alegría de Pura Vida. Mire cómo quiere, Scottie, mi querida Jimenita, cuando retornemos hay mucho más, eso es Pura Vida. ¡Ya venimos! El sector de cocina fue auspiciado por Aceite Rico. El sector de cocina fue auspiciado por Aceite Rico.